Gracias a las gestiones de la Administración Municipal ante las entidades bancarias, se logró la consecución de un parque infantil para el barrio Pablo Neruda. El gerente de Bancolombia se encargó de hacer la entrega oficial. También gracias a las gestiones de la Administración Municipal y en respuesta a su sentido de responsabilidad social, Bancolombia hizo la entrega de un parque infantil en el barrio Pablo Neruda. Bancolombia participé donando este parque como una alianza con la Alcaldía. Es un parque que le va a dar muchos valores a los niños, el cual le va a aportar calidez, le va a aportar cercanía, le va a aportar a los niños aquello tipo de compañerismo, de amigabilidad, enseñándole todo este tipo de valores a los niños. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez agradeció especialmente a Bancolombia por desarrollar este tipo de proyectos a favor de las comunidades. Dentro de las gestiones y parte de la responsabilidad social que tienen las instituciones, las empresas, la banca, hoy Bancolombia con el doctor Omar es precisamente poder llegar con parte de algunas necesidades que se tienen dentro de la jurisdicción. Y hoy precisamente acá en el barrio Pablo Neruda nuevamente hacer entrega, primero el arreglo del parque que se tenía y segundo el complemento con un parque nuevo que nos hace entrega Bancolombia con la gestión, con de pronto los recursos que se mueven dentro de la institución, en empréstitos y buscamos siempre que haya algo de compensación hacia la comunidad. Además de la instalación del parque se hizo el mantenimiento pertinente, no obstante se le hace la recomendación a toda la comunidad para que cuiden de estos espacios que están al servicio de los niños y niñas del municipio. Si los invitamos a que los cuiden, es un parque que venía en bastante deterioro, en conjunto con las señores alcaldes y con la doctora Piedad, se logró que lo lograran pintar nuevamente, adecuar nuevamente, en conjunto con la donación que hizo el Bancolombia. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.